Pregunta de luces, pues si se produce, en estos casos no está en el sector, ¿verdad? No, tenía muchas esperanzas en que las cosas fueran bien, pero la verdad es que ha sido un desborde y creo que un desborde en un sentido muy positivo, tanto de empresas que se han querido adherir, que lo vamos a doblar, las de la edición primera, como de tantísima gente que se ha apuntado y bueno, esto era un empujón al sector turístico. Si es necesario seguir empujando, pues es necesario seguir ampliando, pero creo que el resultado, el primer resultado es mi optimista para los empresarios y para la gente que se quiere mover. Bueno, pues habrá que preguntárselo a quien toma decisiones, como por ejemplo, plantear un recurso contra una ley del Parlamento de Galicia sin ningún diálogo previo y que nos enteremos por los medios de comunicación. Nosotros nos queremos llevar bien con todo el mundo y especialmente con el Gobierno de la Nación, que es el Gobierno de nuestro país y dependemos de muchas cosas para que todo se pueda hacer bien. Por lo tanto, lo que pedimos es un trato justo, el mismo trato que se le está dando a otras comunidades autónomas, donde recurrir a una ley sin decirles nada antes sería impensable y por lo tanto yo espero que entremos en razón y más en un momento donde la gente lo que nos pide es que nos coordinemos, vamos a levantar un estado de alarma, es necesario que sigamos hablando. Sí, bueno, primero que vengan cuanto antes. En cuanto se pueda, yo creo que insistimos mucho en que Galicia es un destino seguro y lo van a comprobar y mucho más pensando en el camino que hemos mimado especialmente y llevamos muchos meses, estos meses en los que el camino estaba cerrado, renovando albergues, acondicionando los caminos, instruyendo a todos los profesionales del turismo y a todos los ayuntamientos por los que pasan los diferentes caminos en normas sanitarias para que si hubiera cualquier complicación derivada del coronavirus, supieran cómo actuar. Tenemos un seguro coronavirus que existe solo en Galicia a día de hoy. Es decir, tío, estamos preparados, que vengan, que ojalá no tengan ningún problema, pero si lo tuvieran verán que Galicia es un destino seguro. Pues primero que somos conscientes de su situación. A veces pensamos en el sector turístico tradicional y ellos también son sector turístico porque ahí ven del turismo. Sabemos que muchos han acogido a los dos planes de rescate de la Junta de Galicia, algunos que han sacado los ayuntamientos también, pero que si es necesario seguir ayudándoles, por supuesto la Junta de Galicia los tiene que tener en cuenta porque también son una parte importante y cuando los peregrinos y los turistas vienen aquí nos interesa que funcionen y que también estén bien atendidos con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!